Este video se presenta en el sponsor de este video quiero morirme animando. Ya hacía varios meses que quería donar sangre pero nunca se presentaba la oportunidad. Cuando veía la campaña siempre tenía afán o no tenía transporte o iba a ser muy inconveniente si me daba la pálida sin un adulto responsable a mi lado. Soy un adulto, pero responsable eso es otro tema. En fin, necesitaba a alguien que recibiera mi cadáver si algo salía mal. El caso era un lindo día donde salí de mi casa para variar, estaba con mis amigos y ahí lo vi. Estaba un hermoso carro de donación y pensé si dono podría pedirle el favor a mi hermana que venga a recogerme o si no se podía, estaría acompañada la mayor parte del camino a casa, al menos hasta tomar el transporte por mis queridísimos amigos. Mi plan era perfecto, nada podría mal ir, sal. Me acerqué al carro, ya todos sabrán el proceso, llenas un formulario, te pinchan un dedito, revisan tus brazos, a ver con cuál puedes donar. En mi caso podía donar con ambos brazos, así que me cayó de perlas donar con la izquierda para que no doliera mi manita derecha al dibujar. ¿Iba a doler? Ni jodía idea, pero para prevenir. ¡Venga esa aguja! Sentí el pinchazo, preferí no mirar porque no quería ponerme nerviosa viendo cómo se llenaba una bolsa con mi sangre, así que me distraje viendo por la ventana. Y pum, terminó todo y me dejaron ir de una. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué fue lo que dijo? Y me dejaron ir de una. Y me dejaron ir de una. ¡Ja! Pobre, es tan obvio lo que se viene. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Me sentía perfectamente, todo estaba en orden, no me sentía mareada, así que pensé... ¡súper! Les conté a mis amigos y vieron que todo estaba bien y dijeron, vaya, debe ser de esas personas que no les pasa nada cuando donan. Sí, supongo. Nos fuimos caminando hasta la estación de Transmilenio... Ok, basta, ¿esta woman es tonta? Siéntate de una vez y deja de moverte. Tranquilo, se pone mejor. Nos fuimos caminando hasta la estación de Transmilenio que se encontraba unos 10 minutos de donde estábamos. Me despedí de mis amigos y partí hacia mi casa. Me quedé de pie en la puerta. Es casi toda de cristal, así que prefiero quedarme ahí. Es como tener una ventana gigante para ti sola, a estar entre la gente viendo como otros disfrutan de la vista de sus ventanas. Pasó el tiempo y de repente me dio mucho frío y dije... ¡Qué bien! Traje mis guantes. Son bien motocitos. ¡Yay! Luego sentí mucho, mucho calor. A lo que dije... Ok, me quitaré los guantes. Entonces... Los guardaré... Y los guardé. Y extrañamente comencé a contar los baches que agarraba el transporte. Al tercer brinco del Transmilenio comencé a sentir que necesitaba aire. Miré a todas las ventanas y todas las jodidas sillas que tenían ventanas, tenían ancianitos. ¡Nasi, qué tienes contra los ancianitos! ¿Eres ancianitofóbica? Madre mía, los ancianitos y el transporte público. Pero eso es tema para otro video para que vean lo original que soy. El caso, los ancianitos son algo remilgados a la hora de abrir una ventana. Así que no quería perder el tiempo pidiendo que abrieran una ventana para poder respirar e incomodar a alguien por algo que tal vez fuese una falsa alarma. Miré al techo y la ventana del techo que usualmente tienen los buses estaba abierta, así que me dije... Tranquila, tranquila, por ahí entra aire, concéntrate en respirar bien, no hiperventiles y no tardaremos nada en llegar a casita. ¿Qué? Pero todo fue peor. Las piernas comenzaron a dejar de responderme y el mareo se acumuló. Y pensé... Necesito una silla, pero ya. Comencé a caminar entre la gente buscando a quien desalojar de su silla y casualmente todos eran personas mayores sentadas. ¿Cómo vas a pedirle el asiento a una persona mayor? Me veían pasar, tal vez con la duda de si darme la silla o pensar que esa era mi cara de siempre. Así que andé un par de pasos más y extendí mi mano a dos chicas y les dije... ¿Me permites la silla? A lo que se quedaron extrañadas, no por mi petición, sino porque en realidad no había dicho nada. La voz no me salía. Estaba con mi mano extendida pidiendo el favor y las chicas no sabían qué hacer. Luego alguien más notó mi comportamiento y dijo... Esa chica va a desmayarse. Rápido, abran la ventana. Me sentaron y cuando me senté fue como si mi cuerpo dejara de batallar en sentirse bien y comencé a perder la conciencia. Y entonces morí. Nada, no me dejaron. La chica que estaba junto a mí no paraba de hablarme preguntándome qué sentía. Te puedo decir más bien que no sentía, ni las manos ni los pies no sentían nada. Sabía que no le podía responder, pero supongo que me preguntaba para que yo me esforzara en no perder la conciencia. Así que para que entendieran la situación y calmar los sustos de esas pobres personas que trataban de auxiliarme, le dije a la chica... Es que doné sangre... Y la chica lo dijo en voz alta. Se calmó todo, me dieron un dulce, una morita. Por cierto, me encantan las moritas. Y la chica que estaba sentada en un asiento delante dijo que era normal, que no me asustara, que en un rato te repondrás. Al parecer colaboraba en campañas de donación y veía eso todo el tiempo. Qué oportuno, la verdad, yo también lo pensé. Así que me tranquilicé, pero seguía esforzándome para no irme al más allá. En ese momento llegó un policía que casualmente estaba en el mismo transporte, qué oportuno, de nuevo, y había ido por él una amable señora. Y me preguntó, ¿te gustaría que bajemos en la siguiente estación y pidamos una ambulancia? Y pensé... ¿Todos los vagones del Transmilenio se tienen que enterar? Y también pensé... En mi cabeza era bajarme del transporte y esperar otro transporte, qué pereza. Y a donde llegaría había primeros auxilios, así que no me alarmé. Se me hacía exagerar una ambulancia, así que la rechacé. Solo quería una ventana y una silla, ya lo tenía. Nadie me lo iba a quitar. ¿Recuerdan que les dije que mis manos ni mis pies respondían? Ahora mi tronco comenzaba a fallarme y tenía que recargarme. Chicos, ese día me di cuenta de lo educada que soy. Antes muerta que gamina. Mi tronco no respondía y estaba pensando en cómo pedirle permiso a la chica junto a mí para poder recargarme en su hombro. Se me hacía grosero recostarme sin pedir permiso. Pero ahora que lo pienso es como... ¡Ah! No, si te estás muriendo, maldita sea. Recuéstate ya. Me dio permiso, me recosté y me dieron ganas de vomitar. ¡Por un demonio es lo que faltaba! No podía recostarme porque llamaba el vómito y no podía sostenerme porque mi tronco no quería. Qué lindo, fue hermoso. La chica junto a mí llamó a mi hermana mientras la otra chica junto a mí evitaba que me cayera. Al rato tuvo que irse y dejó a un buen señor. Gracias. Mi hermana comenzó a llamarme y cuando fui a atender mis manos estaban tiesas. No podía flexionar mis dedos para abrir la cremallera de mi maleta y sacar el celular. La verdad, eso sí, me asustó bastante y la chica solo masajeaba mi mano para que pudiera moverse mientras me calmaba. Al final, la chica que me calmó y el señor que evitaba que me cayera estuvieron pendientes de mí hasta que me dejaron en los primeros auxilios. Ya al rato me sentí mejor y comencé a echar carreta con la doctora hasta que mi padre y mi hermana llegaron por mí. Y fin, todo super. Bueno, la verdad no tanto. Mi papá no dejaba de regañarme y preguntarme el por qué no me senté después de la donación. Sé que suena infantil y debí averiguar todos los cuidados por mi cuenta, pero es verdad, en ese momento no recibí instrucción de sentarme. Ya luego toda esa semana que siguió me sentí increíblemente débil e inútil. Y ahora que lo pienso hay algo que me remuerde la conciencia. Había una señora junto a mí que también era su primera vez donando sangre y ambas nos dejaron ir caminando a nuestra suerte. Espero en serio que esa señora haya llegado bien a su casa. Recomendaciones cuando donas sangre. Chiquiticas, cómete el refri que te dan. Toma mucha agua. Estate sentado hasta que te digan que te puedes ir. Si no te dicen nada, siéntate al menos 15 minutos. La próxima me sentaré 30 minutos para no arriesgarme. Quiero agradecerles a las personas que me ayudaron en este transmilenio. Tal vez vean este video y se acuerden de mí. Así que, ¡gracias! Y la morita, ¡estaba rica! Bueno gente becha, si quieren más videos de este estilo o si les gustó este video pueden dejar su like. Si estabas pegado al techo con las barrabasadas que cometía, pido disculpas. Pueden dejar sus comentarios. Si les ha pasado oscaches como el mío, me encantaría leerlos para saber que no soy la única bruta en este vasto universo. Y eso es todo, nos vemos en un próximo video. Saludates, besotes, abrazotes y chaito. Bye. ¿Quién es la más linda, la más bonita, la más perfecta, la más humilde? ¿Qué haces?